Chocolate Rigau, ¿lo viste en la mitad básica de 51 y 9? Lo he visto muchas veces, más durante esta campaña. Durante esta campaña, Chocolate fue todos los días a darlo Facundo, a la misma básica donde yo trabajé. Yo lo conocía a Chocolate e incluso lo he visto dándole plata a Facundo. Yo no sabía de dónde era tanta plata, pero todos sabemos que la política se maneja demasiado dinero. Que es una cuestión que muchas veces se suele esconder. Facu tiene su propia oficina en la básica, además de su oficina en el consejo, que es donde mayoritariamente se juntan todos. Cuando se juntan apoderados, cuando se juntan candidatos o políticos del Frente Renovador, acá en La Plata se juntan siempre en la básica, que es donde siempre iba Chocolate. Lo he visto darle dinero hasta tres fajos de mil pesos grandes. Pero más allá del tema Albini, también tenemos gente arriba. O sea, no es Facundo quien se llevaba toda esa plata. ¿Y quién se la lleva esa plata? Bueno, arriba en legislatura Facundo tiene al papá que es Claudio. Claudio es la persona que maneja el Frente Renovador en la ciudad de La Plata, pero es una persona que no se exhibe ni se muestra a la gente ni al público. Claudio siempre estaba en la Cámara con el turco Slyman, que es otra persona a la cual se lleva la plata. Y después está Juan Malpeli, que Juan Malpeli es el representante del Frente Renovador para Sergio, pero en la Cámara de Diputados. Digamos que esos 27 millones, mucha parte habrá ido para los señores de la Cámara, que eran quienes de verdad se la llevaban. ¿Qué te acordás de chocolate? ¿Cómo era? He estado en la básica y tengo fotos en la básica, las cuales yo compartí con muchos compañeros de Facundo y no solo chocolate. O sea, yo puedo decir con seguridad que lo de chocolate no es un caso único. No son solo 48. 48 son unos pocos, chocolate no hay uno.